Bienvenidos a la nueva serie más viral de YouTube Pues es kilómetro, entonces a su lado voy a aparecer Hasbulla Re siempre aclara que no es pequeño Tío, ¿has explicado el movilamiento a la gente? ¿Qué se hace más? ¡Hostia, me está remontando! Trabalindo con una fea Voy a... Gracias, tío, encantado No, igual para que Misha Molli saca un tatuaje No sé qué va a grabar esta gente a partir de ahora A ver, es que tampoco lo quiero meter en la cara, ¿sabes? O sea, quiero... No, pero tienes que ser consciente de que lo que me has enviado sale un poquito por la cara ¿Dónde está? Bro, es que estamos en el Todd Bakery, como dijiste tú, que es Dots Pero no te veo Bueno, es que ahora os cuento, o sea, vamos a empezar una serie Hoy, Misha Molli y yo ya empezado de la peor manera posible O sea, hemos pillado en los trenes que no son Y ahora estoy buscando a Misha Molli porque parece que está como en un universo paralelo Estamos en el mismo sitio, pero no está él Qué manera de empezar Qué ridículo ¡Vamos! ¡No, mi señor! ¡Let's go! Bienvenidos a la nueva serie más viral de YouTube, bro Los más fracasados y retrasados del Internet Una serie que iba a ser larguísima, ahora es mucho menos larga No tiene nombre, no tiene sentido Y aún encima no hemos pillado ni bien los trenes Y nos vamos a quedar aquí Si no llegamos al dogfight ¡Llamada! ¡Llamada! A ver Dímelo, Vincent El evento es mañana, pero es mañana O sea, abre a las 5 Y el evento empieza a las 7 de la tarde Claro, pero es que el billete de ayer era para hoy O sea, el de Renfe era para hoy A mí por lo menos no me dijiste nada de que fuera para... Claro, pero la movida es que, claro, como vimos el día 8 Pues ya todo se organizó para el día 8 Nos están diciendo que tuvimos un Uber de 500 euros De verdad, un Uber a Tarragona desde Madrid Dale, dale, rey, chao, chao Bueno, es una solución Un Uber a Tarragona Pero vamos a ver ¿Cómo que un Uber de Madrid a Tarragona, tío? Es una locura Acaba de ser 6 horas A todo esto, ¿alguien nos garantiza que podamos entrar en ir al careo? 100% no, bro 100% no vamos a ir a ningún lado, cabrón Porque vamos a llegar a Tarragona No vamos a tener nada que hacer Vamos a desayunar en Tarragona Y ya, claro, y se acaba la serie ¿Te ha gustado y quieres más series como esta? Suscríbete, dale like y comenta ¿Cuál ha sido tu momento favorito de la serie? Esto será de... ¿Son 5 horas en coche? Yo 6 horas en coche me corto la polla No, no, cualquiera A ver... 600 con descuentos Me hacen descuento de 20 euros Claro ¿Son 5 horas en coche? Es una locura, eso Eso es una locura Sí, a mí me sale... En Cabify me sale por 624 Son muchas opciones Ya Todas son malas Tren, 11 y media Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, este Sí, sí Yo también Lo tenemos Tenemos la solución Bien Ya hemos conseguido lo que se supone que tendríamos que tener preparado esto hace dos semanas Juanito, creo que tenemos la opción La... Chamartín Montera Qué buena, bro Bueno, a mí me dijo, ¿qué? ¿Cuál es el plan final? El plan final es pillar un tren de aquí a Barcelona Barcelona, hacer el peor contenido posible Y luego irnos a Tarragona a seguir haciendo el peor contenido posible Ese es el plan final Hemos dicho como 15 planes y la gente estará diciendo Bro, ¿qué van a hacer estos gente? Vamos a llegar, chavales Llevamos 8 minutos de vlog y no hemos dicho ni de qué consiste la serie De eso, bro, de eso Nadie lo va a saber Hasta que no se finalice la serie y nadie sabrá de qué trata Pero os garantizamos que va a ser terrible O sea, que cualquiera que sean vuestras expectativas De suscribiros de este canal ahora mismo Y no se puede elegir asientos para elegir una de estas mesas Sí, va a venir a recoger y va a hacer una paja Otra cosa que quiero aclarar es la altura de Misho Sí Porque una de las cosas que más me preocupan de este tour Es que la gente se piense que han ido 1,60 No sepáis que Misho es Para quien no lo conozca, pues es kilométrico Entonces a su lado voy a parecer Hasbulla Siempre aclara que no es pequeño Tengo un colega que me dijo A Misho no me lo presentes que es muy alto Y me mogea Tío, ¿has explicado el mogeamiento a la gente? No, tío, el mogging Tío, tienes que explicar el mogging ¿Te lo explica a ti? A mí me lo explicaste, es increíble Soy un hombre de cultura Mira, durante la serie vamos a explicar lo que es el mogging Pero poco a poco Con claros ejemplos de tú mogeando a Peña Vale, vamos a ir mogeando Yo sí puedo también Vamos a ir intentando mogear Peña hasta el cuarto día Me mola, me mola Pero que nadie sepa lo que es Tengo que pagar un euro Cabrón, hemos ido al baño de aquí Sí Claro Sabes que en ese baño, fuera coñas, te mide si estás deshidratado Te mide Te mide, o sea, me estás meando, te pone si estás... ¿Cómo deshidratado estás? Hay una opción que tú le das y te mide el pis Meo un poco por fuera Nos vamos en el ir yo, Juan Perdón Huele a cagao durísimo Pensé que era TheLogs Muy buenas a todos, soy TheLogs y bienvenidos a un nuevo episodio Lo típico de, hay que probarlo para juzgarlo, ¿no? Sí, mítico, si no has probado no sabes si te gustó El cagar 100%, yo creo que, o sea, es imposible, ¿no? ¿Tú crees? ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu pie, bro? Me estás haciendo reflexionar Te cagan en el pecho y luego, ¿qué haces? Me refiero, te quedas como así O te restriegan Hombre, yo creo que sí que lo hueles Tiene que ser todos los sentidos Incluso saborar un poco O sea, eso parece raro Literalmente el 90% Se cagan en el pecho de los demás La actividad favorita de los homie fellas Vamos a explicar en breves de qué va la serie Para que nos guste más de mí Teniendo unos debates mucho más interesantes Traba lindo o mina fea Pero la gente tiene que entender Ah, vale O sea, tiene que ser una mujer Que es mujer Genéticamente es mujer Pero es ultra masculina O sea, rollo músculos, pelo también, ¿sabes? Ultra masculina O un hombre muy femenino Como tú te imaginas Que te gusta una chica Tiene pelo Y la mujer tiene, imagina Para la chica que más me gusta Es lo que tiene pito Eso es, eso es La chica que más te gusta Pero con pito O el hombre más Joan, para ver Joan, para ver Es con más gente Y no tendrías que practicar Nada que no te convenciera Quiero decir Nada te está forzando No, me refiero Ahí juegas como tú quieras O sea, no hace falta que digas ¿Qué harías, tío? Nada, nada La chica te hacía con pito Yo, cien por cien, ¿eh? Sí Además, cien por cien, tío Pero estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí Este creo que no estaba ¿De qué? Creo que una vez lo hablamos Y tú dijiste que no Yo era Pero tú preferías un perro Antes que no Una vez dije eso Dije, no, yo me el perro No voy a participar en esto ¿Cuánto llevas sin hacerte una pájara, eh? Eh, un mes, tío No aguanto más Igual si quieres me va a sobrar Entonces te doy un poquito De este gran plato De comida que me acaban de poner Ha habido un momento en el que no he pillado la ironía La comida es la escuela, vamos Aún no hemos explicado de qué va la serie Pero pronto, pronto lo sabré Envidia No soy nadie, bro Buena Envidia Mientras René va a comprar fentanilo Les voy a contar lo que vamos a hacer Le voy a muguear en fotos en este viaje Voy a hacerme todas las fotos posibles A gente que no conozco Les voy a pedir Bro, te puedes hacer una foto conmigo Solo para muguear a René Va a ser un pique de fotos Llevas tres Para ti solo son números Es mugging de fotos Mugging de fotos Ah, sí Aquí es Es como fame maxing Sí, fame Vale Tío, pero la gente tiene que saber lo que es el mugging Es que yo no sé explicar tan bien como tú Bueno, eso lo explicamos ahora Cuando lleguemos Hemos desarrollado el concepto de fame maxing Para los que estéis familiarizados con el tema del look maxing El mewing El mewing es lo de ponerte la lengua en el paladar Para reformular tu estructura facial Y hacer el look maxing Que es ser más guapo cada día Height maxing El muscle maxing Si alguien es más fuerte que tú Es que está maxeado con los músculos Si alguien es más alto que tú Pues ha maxeado su altura Aunque sea algo genético Bien, pues hemos llegado más allá Misho y yo vamos a competir a lo largo de esta serie Cuya premisa ya os explicaremos más tarde Vamos a competir a ver quién es más famoso Es decir, vamos a intentar ver quién se saca más fotos A quién le piden más fotos, ¿vale? A Misho o a mí De momento va ganando 4-2 Tiempo de mugging que estás... No, de mugging no Tiempo de... Me encanta De... ¿Cómo se llama, tío? De mewing Tiempo de mewing que estás perdiendo, bro Yo estaba... Soy literalmente el meme del pibe Bla, bla, bla Y el otro Esta serie podría tratar de quién hace más mewing ¿Quién se hace más...? ¡Hostia, me está remontando! ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Soy muy inculta ¿Quién coño sois? A unos cantantes de música rara ¿Te gusta el transmetal? No, pero lo escucho igual O sea... ¿Qué grupo escuchas el transmetal? Mira, yo escucho de todo A mí me da igual La música es música Vale, me gusta Bien, claro Igualmente, coño Andrea Mijail ¿Mijail? Mijail ZZ Luis Encantada Me acaba de regalar esta pegatina de... Ya la he perdido porque tengo... ¿Perdí un tatuaje tú o yo? Sí, soy yo Para tener... No, pero es Jesus Cash Buah, qué guapo Está tremendo ¿Es el toño? No, no, fuera coñas ya Lo digo desde mi total intrancia No, es un Jesús a partir de billetes colombianos Pues yo lo hice Es una ilustración mía Ah, pero es algo tuyo O sea, esa persona no existe No, no Pensé que era el tío Pero yo, oye Soy famoso el tío Ya sé que no me conoces Pero te importa sacarte una foto Pero hazme caso Te renta Te reposteo Te reposteo, no Te renta Hazme caso Vas a tener mil seguidores nuevos Me encantaría a mano ahí rollo Viendo tatuajes y ropa guapísima ¿Sabes? Chavales, grabar esto Y tú y yo corriendo por fotos Claro, camarero Este chaval es 100% rico Lo voy a hacer Oye, ¿sabes quién soy? Estuve en la velada Yo soy el amigo del black alien Ah, fuck Joder, me están muggeando Con conocidos Me está Social mugging Me está social mugging Empate Uno contra uno Bueno, ya que estás Encantado, tío Eso es Eso es Sigo quejando por uno de payaso Empate o qué Empate 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 Es legal Si agua Es legal Si agua Es legal Es legal Uuuh La paliza ¿Qué es la paliza? 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 Claro Hay mi agua Ah, estoy ¿Quieres? ¿O no? Si no, no, eh Es que me subo un puerto Estamos entrando en el hotel Que nos hemos pillado Y está literalmente dentro de la estación Entonces pues ver a gente Fíjate, este bocadillo tiene una pinta que flipa eso Mirense yo Se lo voy a robar Con bocata, eh Este es un hacker Este estaba hackeando cosas Lo acabo de ver Está hackeando en el bocadillo Tendría mucho sentido Igual es como astronauta y porno Rollo el concepto Ahí aparece más una película de 2001 Puede ser inspirado en astronautas porno Es posible también que sea Igual es el celibato que me está afectando Igual deberías hacerte la paja ya Sí Igual es importante Ah, te he hecho bien rarísimo Mira lo que me regalaron en la farmacia O sea, porque me pillé un chisme Porque estoy hecho una basura Y necesito grabar Estamos trabajando Entonces me he pillado Farisol Mocos Y me ha dicho Esto de regalo En la... Oh, lo que no tengo Como de... Para las pajillas Para... Ah, bueno Yo iba a hacer para la tos Estos cabrones me han dejado solo No sé dónde tengo que ir Bueno, ¿quieres agua con pomelo? Uh-huh Esto Buah Me voy a estar buena Tiene buena pinta Uh-huh El agua no El agua se ha traído Dame un sobre de esto Y ya está Sí, sí, quiero un sobre Que me ha dado envidia Te he visto He visto que tú bebes agua con color Y yo bebo agua ahí transparente Y me ha dado envidia ¿Y por qué va a haber Un agua mejor que yo? Me ha dicho Mira, la verdad Si estamos en pata en foto Toma un Farisol No sé por qué Voy a tomar algo que no... Esto te va a curar más Porque tú ahora no tienes como tantos mocos Ni nada Entonces te va... De repente vas a respirar Como si estuvieses comiendo un carmelo de menta El doble de bien El doble de bien Si estás bien y te tomas esto ¿Qué pasaría? O sea, como que mejoras mucho más Mucho mejor Como que te da... Es como el clip este de Theobong Que dice Un pibe intentó como quitarse la vida Metiéndose muchísimas multivitamínicos Como muchísimas pastillas Pero de... Pero es real esto Alguien intentó... Sí, un pibe lo contaba Y el otro le decía ¿Y entonces qué ocurrió? Que en vez de como morirte Te encontraste increíblemente bien Era Superman Era un puto súper bueno Estaba muy bien Se metió toda pastilla A mí me gusta Si saben, 20 veces mejor que el frenador Estamos haciendo el check-in En el hotel Y hay complicaciones Y poco más ahora vamos A ver Con estos dos Me desubique Buf, el hotel astronauta, eh Let's go Es como que el hotel está muy... Guarran, ahora mismo se están muriendo Pero estoy jugando a un juego Hay una página de TikTok Que se llama Baseball Y te dice cosas que no puedes hacer Si eres un hombre O por ejemplo Beber leche de avena Escanear un código QR Tomar azúcar con el café Beber con pajita O el boba a ti Que le gusta a Manu O hacer esto, por ejemplo Mira, que no para No Cancelado Pillado en el momento Voy a jugar al juego de Jordi Igual Vale, creo que ya está Mira, le voy a jugar Voy a jugar Voy a... René Yo mientras Estoy jugando contra mí mismo Buah, soy ese Yo tal soy, soy los dos Qué bien Qué bien abres Pues eh, era pa' dentro Va pa' allá ¡Esta, boludo! Joder, está buenísima esta habitación A ver Y Freddy, rechida Joder, está muy bien Joder Vamos a follar aquí, va Ya, tú y yo Está más cerca, me gusta Sí Me gusta estar cerca de ti No, pero a mí siempre me ha gustado estar cerca de ti Nada, me aficiona No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gracias, tío Encantado No, igual Encantado Chau, chau No, igual A ver cómo explico que yo pensaba que este era el Don John Pero que resulta que yo pensaba en John Ledo Me encantaría saber ahora mismo el pavo que estará pensando en plan Llevará toda la vida rayado con eso en plan Tío, nunca entendí lo que me dijo ¿Por qué el Don John, bro? Estamos yendo de camino a Sija Tattoo Para que Misha Molli se haga un tatuaje decente por una vez en su vida Estoy encantado No, igual Voy a meterle presión a Jota Porque me tatuó la cabeza en unos días Y estoy seguro de que me va a enseñar el diseño de toda mi cabeza 15 minutos antes de empezar la sesión Y estoy intentando a toda costa evitar que eso ocurra Así que voy a ver si molestándolo ahora Lo saludo y ya le paso ¿Cuál es el problema que no me enteraron? Son 5 horas sin coche Ah, por cierto, si queréis un tattoo tour de los tatuajes de Misha Molli Decidlo, ¿no? Sí, con decirlo estaría bien Y nada, yo me estoy muriendo lentamente ¿Cuál es el problema que no me enteraron? Targo, lo que sea que tengo Sífilis me está destruyendo el alma Así que voy a ir a saludar a Jota Lo voy a besar en la boca Para ver si se pone enfermo para el día de mi tatuaje Alguien te ha saludado Alguien te ha saludado, no sé quién es No sé quién es, te ha saludado Mejor estoy con los mejores amigos Bueno, igual me saco una foto y te gano Así que yo no jugaría mucho Es buena volver, ¿eh? Yo no jugaría mucho Estío, encantado No, igual Vamos a hablar con Jota rápidamente Nos ha dicho que hay un chico abajo Que se está haciendo la espalda Está sufriendo bastante Y no vamos a entrar con la cámara en plan Ay, ¿qué pasa, Jota? A ver, es que tampoco lo quiero meter en la cara O sea, quiero... Si queda elegante, sí Pero es que el miedo que me da contigo Es que te hago una pieza En la que creo que yo ya me he excedido Con lo que he más o menos sugerido Y conociéndote A menos no va a ir Porque nunca he ido, a menos Nunca me has dicho No, mira, esto que me dijiste Pero lo cortamos más atrás Porque tal Sino que es lo que le decía antes Digo, ojalá me enseñe el dibujo antes Porque estoy seguro de que cuando llegue Me va a decir Mira, y estos rayos de aquí Entrarían un poco así Como por la frente Y bajar y claro Y me puedo cagar vivo Porque aparte... ¿Tú sabes hacer mal? Sí Pues vas a quedar así Dios Madre mía, tío Claro, pero tienes que ser consciente De que lo que me has enviado Sale un poquito por la cara Yo ya... Yo ya... Siempre sé que no... Que nunca te habías planteado Tocarte la cara de momento, ¿no? Entonces... No... A ver, lo que sigue Tienes el pelo bastante marcado para afuera Sabes, esta parte de aquí Como la pre-entrada O sea, esto de aquí Después de la patilla Eso te lo va a tapar Yo creo que... Sí, sí, sí Se ve un poquitín Como que lo que saldrá Será algún rabecho de algo Alguna parte del tribal Quiero decir Que sería algo fácilmente modificable Me imagino, ¿no? Sí, o sea, no es condicionable O sea, no creo que el rayito ese Que has marcado en el diseño Condicione el diseño ¿Sabes? O sea, que se puede reducir Se puede ampliar O se puede quitar ¿Sabes? O sea, que no nos va a quitar Ni el movimiento Ni el flow del dibujo La idea que quiero es que me monte por aquí ¿Sabes? Como una... Como una coronita En plan de tipa Vale Y lo del pelo, pues... Es que si quieres Te diría que... Ni duda es Va a subir mucho hasta aquí Tío, es un... Yo lo siento mucho Pero no condiciones La estética del pelo Por el tatuado ¿Sabes? O sea, si nos... Si vamos a frenar el tattoo Por no raparte la cabeza Es una cagada No, no, no Yo decía Digo, no quiero raparme ocho veces A ver si saco al menos un boceto mañana Igual te pasas el sábado ¿El sábado tienes lío? Sí, podemos pasar por aquí Yo acabaré, yo acabaré Si quieres, pásate Y probamos tamaños Vale Y así ves hasta donde te afeitas Hasta donde subimos Lo del rabillo ese Sí ¿Sabes? Igual no sé el dibujo completo También me vas a cambiar el dibujo Porque últimamente siempre me lo cambias Así que me lo cambias Siempre me lo cambias ahí ¿Sabes? Y así el lunes Vamos lo que me decías tú en el audio Vamos sobre seguro Que Jota ha tenido la misma reacción Que cuando me iba a hacer Esta burrada en los dedos Sigo como ¿Tú estás seguro de lo que te vas a hacer? De lo que necesito si quieres Porque va a ser potente ¿Eh? Me dice Porque ha dicho Lo tuyo sale hasta la cara ¿Eh? Tal, no sé qué Y yo La idea sería verlo antes de tiempo Para ver si tiene sentido Que salga Y cuánto sale A la cara Y me dijo De venir el sábado Para echarle un ojo Ah, bueno Vale Donde tengo que afeitar Donde no O sea Hasta donde tengo Porque dije Me rapo la cabeza entera O lo vamos a subir solo hasta aquí Entonces no me rapo la cabeza Claro, claro Sí, sí Entonces un chocas Un chocas Claro O sea O sea Me parece una falta de respeto Aunque sea por cortesía Que le diga mi nombre Me da la mano Y dice No, no Contigo no quiero Ten en cuenta También Ten en cuenta Que ambos somos pelirrojos Entonces Entre pelirrojos No sé Entendemos Porque siempre ha habido Como un poco racismo Con los pelirrojos Racial, ¿no? Es un tema racial A ver, esa es la zanahoria Que yo creo que no la han visto Buah Claro Ahora lo entiendo todo Ahora se entiende Los pelirrojos Siempre habéis vivido bien En plan Siempre Guau Los pelirrojos Es un tema de minorías Sí, es un tema de minorías Básicamente Tío, encantado No, igual A ver No, a ver Deja de ver, tío Buf ¿Cómo fue el Barcelona? Te culmina, ¿eh? Pero me conoce Solo que no quiere abusar Oh, doble Esos son dos Humillado en tu propio canal Tío, encantado No, igual Eso es un Moklin De estos Moklin Es Moklin ¿A qué punto estás al borde de la muerte ahora mismo? O sea, totalmente sincero Es que me encuentro fatal O sea, tengo O sea, no puedo toser más Porque me duele como Toda esta zona de aquí Como si me apuñalasen Lo cual es una experiencia bastante Enriquecedora Porque estamos en Barcelona Entonces eso puede ocurrir en cualquier momento Lo cual que hacer como una especie de Simulacro Simulacro Ah, pues qué buena No, no, no Un simulacro de apuñalamiento O sea, estoy muriéndome Estoy muy cansado Y le he dicho a Misho Creo que lo mejor es que Te quedes tú haciendo el vlog un rato Y yo me vaya a echar una siesta Y me ha dicho Lo mejor es que te quedes Y la gente te vea sufriendo Porque la gente Disfruta mucho de ver a otros sufriendo Tío, he tratado Suma ¿Ves? Eso yo le estoy disfrutando ¿Ves? Antes de despedirte Hay que Explica la serie No, primero Explica la serie No, primero Despídete Y luego Explica la serie No, primero Explica la serie No, primero Explica ya de qué va la serie Sí, eso es No le hemos explicado aún De qué va esto Bien, chavales Esto ha llegado a su fin La serie ha terminado Me encuentro muy mal Estoy terminal O sea, he intentado luchar He pensado Hay gente que mañana Se va a dedicar el día entero A darse de hostias Bueno, literalmente eres un súper Eres un héroe ahora mismo Para la gente Sí, ¿no? O sea, con todo lo que has hecho hoy Todo el buen contenido que has creado Como que la gente La verdad es que hemos trabajado mucho Eres un héroe, bro O sea, piénsalo No te detienes con la baja, bro Eres un héroe Exacto, exacto Tienes que agradecerme Que esté vivo Y que esté performando Al máximo nivel Exacto, tío ¿Cómo no? No, no O sea, yo estoy Yo estoy flipando Exacto Exacto De hecho, estoy tan Performando A alto nivel Que me voy a echar una siesta Porque me la merezco Eso es Ya a nosotros nos sumamos ¿Ves? Eso yo lo estoy disfrutando ¿Ves? Es lo que has hecho Mejor pedir disculpas Que pedir perdón Siempre Por ejemplo No es así Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Eso yo lo estoy disfrutando ¿Ves? No sé qué va a grabar esta gente A partir de ahora Pero son las 6 de la tarde Y yo me voy a retirar Mínimo un par de horas Porque es que no puedo vivir O sea, tengo esto de toser Que cada vez que toso Me da la sensación De que se me rompen las vértebras De nada nunca Entonces no Qué bien porque a partir de ahora El contenido solo puede mejorar El contenido no puede ir a peor Ah, no De igual que lo que hagamos Va a ser mucho mejor Yo creo que lo podemos hacer peor incluso Uy, sí que se puede Sí que se puede Sí, sí, sí En el capítulo menos 2 Sí De hecho De menos 2 De hecho creo que lo peor va a ser Cuando expliquemos de qué va Ah, bueno Explica de qué va, tío Primero vamos a Claro, primero vas tú A hacer lo que se supone Que vamos a hacer Y luego yo descanso Y explico Exacto Luego lo explicamos Porque además Yo no estoy en condiciones De explicar nada La serie tiene Una pre... No, no, igual No, pero molería que fuera rollo Christopher Nolan Y que esto La gente lo viera Al final del vídeo Ahora de repente desapareces La gente no sabe Porque ha desaparecido Y René porque no está Y al final del vídeo Ve esto Esto era mierda, tío Pues nada Me retiro Me voy a chavar Ay, brody, descansa, tío Y no mueras, por favor La historia de esto Es que esto es el templo de René ¿Vale? O sea, aquí es donde René Ha pasado gran parte De su juventud Y donde se ha pillado Los mayores tíos de su vida Entonces Ahora que no está él Hemos venido aquí A hacer acto de presencia Yo puedo hacer una cata De este sitio Totalmente objetiva Teniendo en cuenta Que no está René O sea, a ver ¿Está abierto ahora mismo? Creo que no Creo que ahora es rollo En plan No sé A ver qué tenemos aquí Primero tenemos él No tengo ni puta idea No me importa Rhythm and boobs Me encanta ese ritmo Y tetas Esto, por ejemplo Es algo que a mí me encanta Jamming cat El gato saltaría No, pero eso Bueno, da igual Eso es como la sala de conciertos O sea, es una sala de conciertos Durante el día Pero de noche Creo que hacen jam sessions Y flamenco Ah, vale Hacen como Conciertos Y tal Y luego no es discoteca Sí Supongo, ¿no? Azote de baldosa Duro contra el muro ¿Cómo? Perreo lento y violento Azotando baldosa Duro contra el muro Muchas referencias, ¿eh? Muchas referencias En muy poco tiempo Pues posiblemente Es el sitio más mierda Que he visto en toda mi vida Entonces René, tío, enhorabuena Ahora, si a tus seguidores Has estado contándoles Que este sitio es la polla Pues Les has estado engañando Bastante bien Perdón, ¿me podrías pegar Con Néstor? Estoy trabajando Con un museo Pero, tipo Yo no me voy a ir al museo Ah, no, ¿me podrías pegar? Yo he trabajado Ah, pero Ah, vale, vale Es que pensaba que era para eso Pero ahora, cuando te vas a la gente Te pego Ah, vale, vale Gracias Voy a esperar Tío, me molaría Me molaría pillarme un juego A René, esto le encantaría, bro Sobre todo El, el, el Goku Al Goku le fliparía El Goku O el Loki Loki o Goku le encantaría O un Funko Pop A él le gusta mucho todo esto O Pokémon Pokémon le pueden gustar mucho ¿Sabes lo que molaría? Buscar un sitio Pero Para, o sea Ultra esto En plan, no una tienda En plan, un Un convento O algo así O Algo así, tío Creo que es un convento Un convento de monjas No Tío, ¿sabes que en Barcelona Hay un sitio Que es de comida De sushi O una movida así Que es de De Goku O de O de Pokémon O algo así, tío Molaría muchísimo Llevarnos a René De cena En plan de Tío, vamos a buscar un sitio Guapísimo Tal Tú, tú Vamos a hacerlo Aunque esté enfermo Le llamamos, bro Vamos a llevarte Tal Te vas a llevar esto Sí, esto es para mí Bueno, a partir Y esto es para René Esto sí es para mí Para que se recupere, tío Esto le ayudará muchísimo Cien por cien Le pillamos esto a René Para sacar la leche Sí, claro Sacador de leche No, pero ya tiene Se ha ido al hotel Para usar Sí Sacador de leche Hostia, bro ¿Cómo? No ¿Tú qué se va a salir? ¿Tú qué se va a salir? Le ha sonado, eh Es que hay que irse en la tierra No, no, no ¿Qué te pasa? No, bro No, bro Lo ha hecho, lo ha yo Vamos a ir a un sitio A cenar con esto Y si René no viene Porque esté enfermillo El niño Mañana tiene que llevar esto En la velada de Jordi No, no, cien por cien, eh O sea, tiene que cumplir A ver, es que estáis viendo ahí El, estáis viendo el careo, ¿no? Sí, sí Hostia, cuando esté Está viendo el puto careo A ver quién está careando El choque se está careando El año pasado Lo que más os gustó Fue el dos contra uno Ramen de Goku De Piccolo Y de Mutteroshi A ver, date una vuelta Que hay un caparazón Te vamos a pedir Derrames para mí El chichi Esto es Tío, por favor Antes de ver la careo Mi proyecto Está 100% Ahora para comer Y uso Ahora os voy a explicar De qué va a tratar A la serie Ahora sí Antes de despedirme Chavales, por fin Vamos a hacer la serie Con René Que va a tratar Exactamente sobre Omifelas Estas son mis últimas palabras No recomiendo Intentar El celibato Me ha salido muy mal Mirad lo que le ocurre Un hombre cuando está Cuatro meses Sin poner radios Me encuentro fatal No os imaginéis Bueno, acaba de llegar Manu y me acaba de encontrar Así, así Llevo igual ¿Qué hora es? La una, la mañana Sí Llevo así desde las seis Solo me levanté Para casi vomitar Y porque los del hotel No me querían subir Mi comida y tuve que iría Por ella No sé cómo Estoy fatal Hace tiempo que no me encontraba Así de mal Tengo fiebre Esto es un apaño Que me hice yo Lo mojé Lo puse en la nevera Y me lo puse en la cabeza Y no os imagináis Lo que me alivia En esta pedazo de almendra Que tengo Así que nada Mañana estoy viendo Que o me curo bastante O voy a ir al dogfight Mi madre Porque yo no O sea Voy yo para dogfight Pues imagínate Que tuviese que pelear mañana En el dogfight Ya no entiendo Esa preparación Que ahora mismo Literalmente me pillas así Me aprietas Y me salen mocos Y caca y lloro Así que bueno Terminamos el vlog Así que ya lo habéis terminado antes O sea Es decir que Parece broma Porque siempre estamos bromeando Pero realmente Está muy jodido O sea He llegado a la habitación Y me ha asustado de verdad Porque ha dicho Este se me muere aquí O sea Estoy muy moribundo Hace tiempo que no estaba así O sea De febril Febril En plan Tosiendo Como en posición fetal Y dije Este pavo O sea Se me queda aquí Es que ha sido duro O sea Llevo unas horas Que madre mía Debatiendo mente la vida Y la muerte aquí Exacto Y voy a ver si te consigo Las medicinas Por favor Venga Chao 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 Chao